Dime por qué estoy enojada, enojada porque perdí a mi mejor amigo, a mi esposo, porque mis hijos ahora no tienen padre y porque esto pudo haberse evitado. Tenía preparado algo, pero creo que va a ser mejor decir lo que salga de mi corazón. Varias veces vi a mi esposo trabajando en la mina. Sin embargo, lo que más recuerdo es la nube de polvo que lo envolvía. El último año que trabajó, tuvo que usar un filtro para respirar. Pero ¿para qué sirve un filtro frente a una gran nube de polvo? El sistema de ventilación no funcionaba, las puertas no podían cerrarse y creo que todo eso hubiera podido prevenirse. Para dormir prácticamente tenía que sentarse, nunca descansaba. Para respirar tenía que estar sentado y además teníamos que usar un ventilador. Cuando le diagnosticaron la enfermedad tenía 38 años. Por un tiempo dejó de trabajar, pero cuando regresó solo trabajaba cuando mucho tres días a la semana. Nos estábamos muriendo de hambre. Terry volvió a su trabajo de siempre para que eso no pasara. El último año que trabajó trató de protegerse, pero ya era muy tarde. Terry murió a los 45 años de edad y hubiera muerto antes si no se le hubieran trasplantado los dos pulmones. Gracias al trasplante que tuvo, Dios le dio casi tres años más para que viera crecer a sus hijos. Día tras día los mineros se enfrentan al peligro. Algunos riesgos son visibles, otros no. Uno que no pueden ver es el polvo de sílice. El polvo de sílice provoca una enfermedad mortal llamada silicosis. Tenemos que identificar los riesgos que dicho polvo representa para poder protegernos, por el bien de nuestros hijos, de los de ellos y por nuestro futuro. Veamos qué es lo que significa para algunos el término silicosis. Es el polvo de las rocas que respiramos y que contamina los pulmones de forma irreversible. Para mí, la silicosis es el polvo que viene de la roca. Es como una fibra muy fina que entra a nuestro cuerpo. En otras palabras, es un polvo muy fino. ¿Qué es lo que significa para mí? Es... Creo que es algo que se respira y que impide que entre el aire a los pulmones. Una enfermedad pulmonar. Para mí, la silicosis es un polvo. Un polvo del carbón que afecta a los pulmones y que impide que los mineros respiren, caminen y que de hecho llega a afectar irreversiblemente nuestras vidas. La silicosis es una enfermedad provocada por el polvo que entra a los pulmones. Pues bien, hasta donde yo sé, es un polvo que no se puede ver, que está en el aire y bueno, eso es todo lo que puedo decir. Cuando pienso en la palabra silicosis, me acuerdo de viejos amigos que conocí hace mucho tiempo. Amigos que tenían problemas para respirar y que estaban bajo oxígeno. Ya todos murieron y... no me gusta esa palabra. Personalmente, la palabra silicosis me recuerda a mi abuelo. Sentado en una silla y respirando con mucha dificultad. Incapaz de levantarse para ir a comer a la mesa de la cocina, silbando al respirar. Como doctor y desde el punto de vista profesional, podría decir que es una enfermedad que se atrapa al estar inhalando polvo de sílice, polvo que se queda en los pulmones y que afecta el aparato respiratorio. La silicosis puede causar dolor a corto o a largo plazo, o bien puede no molestar al paciente y de repente provocarle mucho dolor o causarle la muerte. Los mineros que se exponen demasiado al polvo de sílice, como los que vuelan las rocas o los que están en lugares donde hay mucho polvo, pueden atrapar un tipo de silicosis que de hecho llena los pulmones con un fluido y que puede matarlos en muy poco tiempo o en unos años. Los otros dos tipos de silicosis son la acelerada, que se desarrolla de dos a cinco años después de la exposición inicial y la crónica que ataca a los mineros que tienen poco contacto con el polvo de sílice. Este polvo no se ve y el minero no siente ningún síntoma durante 15 o 20 años, sino hasta después, que es cuando se enferma y poco a poco se va agravando. Mi suegro la tenía, pero ya murió. Al igual que el abuelo de mi esposa, quien también murió. Creo que todos aquellos que supe que la tenían ya solo están en el recuerdo. Él murió de silicosis y todos sabemos que no fue ni el primero ni el último. Sé lo que es y sé que afecta el aparato respiratorio. Sé eso porque ese era su problema antes de morir. Conozco a un minero de cierta edad que vive en Central City, cerca de mi casa. Él dice tener el pulmón negro. Sé que trabajó un tiempo en minas subterráneas y que estuvo 12 años en las de superficie. También sé que arrancaba carbón, que ayudaba con la perforadora, que ahora tiene silicosis y que tiene muchos problemas para respirar. El único empleo que tuvo mi padre fue el de minero. Empezó a trabajar en las minas a cielo abierto cuando apenas tenía 13 años. Más tarde llegó a trabajar en los túneles durante algunos años y solo seis meses en las explotaciones mineras profundas porque no le gustó. Hace pocos años descubrieron que sus pulmones estaban muy mal, que no podían hacer ya nada por él. Ahora se la pasa conectado un tanque de oxígeno todo el día y todo eso se debe al pulmón negro y a la silicosis. Hace poco estuvimos muy cerca de perderlo, pero afortunadamente no pasó mayores. Fue muy difícil verlo así, verlo pasar por eso. Lo que él está viviendo no se lo deseo a nadie. Solo espero que no empeore. Al que más recuerdo de todos es a un viejo camarada que llegó a los 80 años. Murió poco después de cumplirlos y sus últimos cinco años fueron difíciles porque se los pasó con un tanque de oxígeno. Apenas podía levantarse de su silla para ir a cambiar los canales a su televisión. Fue muy duro para él. Como ya dije antes, vi a mi abuelo morir de esa enfermedad. Sufrió tanto que lo que menos me gustaría sería morir de una enfermedad como esa. El doctor me sacó unos rayos X, me hizo unas pruebas para checar mis pulmones y ver mi respiración y me dijo que empezaba a tener la silicosis. Luego me explicó en palabras llanas, lo que hacía el polvo a los pulmones y me dijo que si seguía trabajando en un ambiente así, como en el que estaba trabajando, sin usar ningún tipo de protección, empeoraría sin remedio. La minería me proporcionó todo para que viviera bien. Me refiero al aspecto económico. En realidad nunca supe hacer otra cosa. No podía trabajar en labores físicas. Busqué otras cosas que hacer, pero al final pensé que lo único que sabía hacer era trabajar como minero. Me tuvieron que... tuvieron que lavarme los pulmones. Para ello me metieron en los pulmones unos galones de solución salina a través de un tubo. Claro está que para eso lo duermen aún. Creo que hacen eso para limpiarlos. La enfermedad me ha perjudicado. Ha afectado mi trabajo como nunca hubiera podido imaginar. Ahora busco los métodos más fáciles. Lo que más me gusta es caminar, andar en los bosques, en la naturaleza, cazar. Ahora casi no salgo. Ya no voy a cazar. Solo camino un poco, pero ya no lo hago como antes. Buscar un nuevo trabajo nunca ha sido fácil. Es duro. Es muy difícil tratar de cambiar de oficio. Desde 1970 he estado manejando equipo pesado. Es lo que siempre he hecho y por lo tanto no puedo ofrecer mis servicios como empleado en ninguna otra cosa. Es lo único que sé hacer. El doctor siempre me ha recomendado que cambie de trabajo, pero yo le contesto que es como si yo le pidiera que dejara su consultorio y saliera a hacer el trabajo que yo hago. Estoy seguro que no podría hacerlo, porque no es fácil. No es fácil tratar de cambiar de trabajo. Por eso sigo con el mío. Porque tengo miedo de encontrar un trabajo que requiera mucho esfuerzo físico y que mi cuerpo no rinda lo suficiente. También porque sé que si pasara algo así, después no podría regresar al trabajo que tengo ahora. Sé que no me contrataría nuevamente porque descubrirían que tengo silicosis y lo único que pasaría es que me quedaría en la calle. Antes pesaba 255 libras y ahora ando entre 165 y 170. Esto se debe a la silicosis y a la angustia y preocupación que esto provoca. El tratar de buscar un nuevo empleo o el tratar de cambiar de carrera. Cada vez que veo al doctor siempre me pregunta si sigo trabajando en el mismo lugar y para variar, mi respuesta siempre es la misma. Sí, es muy difícil buscar un trabajo o cambiar de profesión y... Eso me ha afectado demasiado, al igual que a mi familia. Tanto ellos como yo sabemos que ya no puedo hacer lo que antes hacía. Ellos saben perfectamente que esos problemas me han hecho bajar de peso. Cuando tengan que ir a trabajar a la mina, les recomiendo que usen su equipo de protección personal. Tienen que usarlo. No dejen que esa porquería entre sus pulmones. Sé que no es muy fácil respirar con una máscara y que... Por lo mismo, algunos mineros cambian esa cosa para que sea más fácil de respirar. Y lo peor es que dicen que es más fácil de respirar con lo que cambiaron. Lo que no saben es que están respirando sílice, que al modificar sus máscaras, éstas ya no sirven para nada. Usen sus máscaras, no se expongan al polvo de sílice. El polvo de sílice es como un asesino silencioso que bien puede estar matándonos sin que nadie sienta sus efectos. Es tan malo que incluso cuando alguien ha estado expuesto al polvo de sílice y deja de estarlo, éste sigue causando estragos en sus pulmones. Ahora sabemos el peligro que representa y que incluso puede atacar a la gente joven. Antes se pensaba que se podía contraer cuando uno llegaba a los 80 años y ahora vemos que algunos mineros que andan en sus 30 o incluso en sus 20 la están teniendo. Hay muchas partículas en el aire, partículas que están hasta en las plantas más limpias que no vemos y que si al final del día nos dejan todos sucios, es seguro que también las estamos respirando. En lugar de mejorarse se va empeorando. Una vez que se atrapa, no se cura ni aunque se cambie de trabajo. Hagan todo lo posible para no atraparla y usen sus equipos de protección personal. Es lo único que podemos hacer.